Señores, ya estamos en Ciudad de México No hemos llegado a la casa Pero antes de llegar a la casa Los lentes Fui por mis lentes Vine a recoger mis lentes a la Deplim ¿Por qué? Porque tengo vista Norpográfica Veo pura Macana sin ellos Entonces, ya vine a recogerlos Porque ahorita llegando necesito agarrarme con la computadora Pero se me lo dejaron viendo Te veo a ti más grande Te veo los granos de aquí en la calle Creo que no lo dejaron bien Este, ya se le depositó A Opciones Extraordinarias El que ganó, no supe cómo latinó Pero el que dijo que íbamos a ir a comer al pollo loco Y sí, íbamos a comer al pollo loco Entonces, señores Ya le depositamos dos mil pesos Para que me confirme en este video Y pues vamos a la Llegamos directo Por mis lentes Porque necesito agarrarme con la computadora Para poder ver cómo verga le hago Para poder entrar a mi Instagram Y a mi Facebook Yo creo que la gente no entiende Me siguen escribiendo Te escribí al Instagram Te escribí al Instagram No ves mi contenido Porque he dicho que no he podido entrar Que de la única manera Donde puedo entrar Es de la computadora Y para subir videos Porque no le entiendo mucho Al de la computadora Entonces ahorita ya me dijeron Más o menos Me explicaron Cómo poder entrar Y recuperar Y tener Un código de De favor ¿De favor qué hay? De favor Pero no es Para hacernos para acá O hacernos para allá Pero ya pasaron O sea como si nomás Estuviera este pinche pasillo Está muy chiquito En la tienda Entonces Andamos aquí para Ya se me fue con la vieja Con permiso por favor Sí, vieja Venimos a comprar Me han dado un poquito Porque en la casa Creo que no hay Y mis hijos llegan mañana Entonces Antes que nada Me regíe a los netes Necesito recuperar Los códigos Me dijeron que Con los códigos De seguridad Puedo entrar a mi Instagram Vamos a intentarlo Voy a intentarlo